Sí, primero déjame destacar el compromiso y la responsabilidad con que vienen trabajando en realidad todos los medios de Magdalena, con los cuales estamos en contacto permanentemente, ya sea con las comunicaciones oficiales, con notas que hacemos públicas también, vienen trabajando realmente muy bien, no sabemos este medio que ha publicado ayer esa noticia con muchas falacias, muchas mentiras, porque incluso muchas están a la vista y con solo leer lo que dicen los medios locales y leer los comunicados oficiales hay datos que verdaderamente no coinciden. Por eso yo ayer me vi en la obligación, justamente porque citan a funcionarios del municipio, a los oficiales, que es falso, y también citan al propio intendente municipal. Yo obviamente me he contactado con él cuando leía esta noticia y obviamente él me comentaba que en ningún momento había dado una nota para este medio. Ayer, por ejemplo, a la noche veíamos que subieron otra nota donde también citaban al intendente, entonces bueno, digo, me pongo a pensar a ver qué es lo que quiere generar o qué es lo que busca, ¿no? Por ejemplo, generar un malestar entre el gobierno y la comunidad y creo que en estos tiempos le hacen mucho daño. Bueno, ayer había mucha gente preocupada, incluso las familias, vos te toca abrir quizás esto de cerca, que se han comunicado, me han agradecido por salir a hablar y yo les decía que era mi responsabilidad. Y yo entendía lo que estaban viviendo y como municipio teníamos la responsabilidad de salir a decir que nosotros en ningún momento habíamos afirmado esas mentiras que habían salido en ese medio. Así que, bueno, eso es lo que te puedo aportar de este tema y decirle a la gente obviamente que siga informándose con los medios locales y con las partes oficiales. Claro, claro, que es lo que decimos siempre, ¿no? Hay que ser tan cuidadoso, siempre hay que ser cuidadoso con la noticia, pero en estas situaciones, bueno, estamos siempre tocando a familias de Magdalena, ¿no? Y muchos que no tienen por ahí tampoco que se angustian porque no saben de dónde vienen, no saben lo que es una fake news, no tienen por qué saberlo tampoco, ¿no? Así que, bueno, esto ha sido como un alivio porque inmediatamente además se descartó y se supo que era falso. Pero bueno, si se hubiese dilatado un poquito más estaríamos ahora, reitero, como decía hace un ratito, en una casa de brujas que en vez de potenciales enfermos, que ojalá que no lo sean, o el propio caso positivo terminen siendo delincuentes, ¿no? Claro, claro, no, por eso. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado a veces con lo que se comparte. Por supuesto. Y bueno, tratar de informarse, ya te digo, con las partes oficiales que siempre hemos dicho la verdad, en todo momento, hemos salido a dar la cara cuando había que hablar de ciertas situaciones, siempre hemos informado con mucha responsabilidad, igual que los medios, con quien, te reitero, sabés que tenemos relación con todos los medios y cada vez que nos consultan algo, si es verdad, si es mentira, si está un resultado, si no está, siempre hemos respondido al instante. Es así, sí, sí. Incluso ustedes, los medios han salido a dar noticias de por ahí, de resultados que han sucedido, por ejemplo, resultados negativos que han dado, antes que nosotros de manera oficial, porque lo hacemos todos los días a las 12 del mediodía. Claro, sí, 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 es cierto, ha sido nuestro caso. Siempre con la verdad y sin esconder nada, obviamente, como tiene que ser.